Cómo cambiar el método de pago en Spark Driver Desafortunadamente, no puedo proporcionarte instrucciones exactas sobre cómo cambiar el método de pago en Spark Driver sin conocer tu ubicación específica y la versión de la aplicación que estás utilizando. Las plataformas de entrega suelen tener interfaces y procesos ligeramente diferentes según el país y las actualizaciones. Sin embargo, puedo brindarte una guía general que te ayudará a realizar este cambio. Abre la aplicación Spark Driver, inicia sesión en tu cuenta utilizando tu nombre de usuario y contraseña. Busca la sección de perfil o configuración. Esta sección suele estar representada por un icono de engranaje o tu foto de perfil. Accede a la configuración de pago. Dentro de tu perfil, busca una opción que diga Métodos de pago, Información de pago o algo similar. Selecciona el método de pago actual. Haz clic en el método de pago que desea reemplazar. Elimina el método de pago actual. Sigue las instrucciones de la aplicación para eliminar el método de pago existente. Esto puede involucrar confirmar tu identidad o proporcionar cierta información adicional. Agrega un nuevo método de pago. Tarjeta de crédito barra diagonal débito. Ingresa los detalles de tu nueva tarjeta, como el número, la fecha de vencimiento y el código de seguridad. Cuenta bancaria. Proporciona la información de tu cuenta bancaria, como el número de cuenta y el nombre del banco. Otras opciones, dependiendo de la plataforma, pueden estar disponibles otros métodos de pago como PayPal o billeteras digitales. Guarda los cambios. Una vez que hayas ingresado toda la información necesaria, guarda los cambios. Es posible que debas verificar tu identidad nuevamente para confirmar el nuevo método de pago. ¡Gracias! ¡Gracias!